de bravo.com Mira, 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 indicatrices de escuela en el cuerpo, contando cuentos mirando muerto, por descubierto a cielo abierto ventigo a la altura por si acaso ventigo a la caída de mi casio tu sabes perro I get around, rock, I get around keep you another night for your moving down, down suena el móvil y una puta más nena lávate como smooty carros en wax get grass, puta get back autostima stand up y ahora que, que, what the fuck what up, pídelo de nuevo tu culo sobre mi polla sincini, of our city tu presa mama, tu papa mami state didi, sabor a sushi olor daikinis burbujas de jacuzzi en la tapa abierta de perna siempre podé verte guapa nena, dolores presos amorados, anestesia sobredosis de modestia clocks, apurados a finales, si tu lo vales no me lo cuentes enséñalo droga, para ella no para mi billetes, para mi no para ella puerta cerrada por los perros no entra, no sale nadie solo dios, oliendo a bobos wow, suprema bamba supreme caps wow, loving classics no fica raps pendiente a mi balanza puta busco sensación y no encuentro ni bajo piedra you know what up da fame no la quiero de momento si viene, viene si no viene quien, viene vengo como montana con hawaiana el oro falso que coño importa se que lo quieres todo lo que traje se vino abajo tu traje sucio sucio trabajo la venta espesa dándole vueltas a ese plato el tiempo vuela vuela en billetes gíralo puta hazlo girar puta you know what I'm talking about right motherfucker ¿qué te parece que no 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 te parece que te parece que no te parece que no te parece que no te parece que no te parece que no